¡Muy buenos días, docentes, alumnos y padres! Nos reunimos una vez más para conmemorar el Día de la Independencia Argentina. A continuación, vamos a escuchar las palabras alusivas dirigidas por nuestra señora directora Silvia Luque. Mis queridos docentes, queridas familias, hoy 9 de julio recordamos esa heroica decisión que nació de unos pocos hombres pero con un gran deseo de ser libres. ¿Pero qué es ser libre? Es interesante recordar que antes del 9 de julio de 1816, nuestro país no era para nada libre. Hasta para plantar o sacar un árbol, había que pedir permiso a los reyes de España. Mucho menos hacer valer nuestros productos agrícolas, o vender alimentos cultivados en nuestra propia tierra, o hacer valer nuestros derechos, elegir nuestros gobernantes. En otras palabras, no éramos libres. Pero un día, cansados de esa esclavitud, un grupo de patriotas decidieron declarar la independencia, declararse del yugo extranjero. Y declararon la independencia de nuestro país, de nuestro suelo. Querían experimentar el gozo de ser verdaderamente libres. Esa fue una de las decisiones más importantes que han tomado nuestros ancestros. Obviamente, es bueno manejar bien la libertad, porque tenemos que educar a nuestros habitantes con valores que trasciendan una educación básica a una educación integral, física, mental e intelectual. Y tratarnos como realmente merecemos cada uno. Nos tratarnos como hermanos y afrontar, tomados de la mano de Dios, los desafíos que se nos presentan diariamente, trabajando, estudiando. Y así, de esa manera, seremos parte de un pueblo, de una patria libre y soberana, construyendo cada día algo mejor para tener una noble y buena sociedad. Desde nuestro humilde lugar, desde la Escuela Adventista de Tunuyán, trabajaremos para que nuestra patria sea grande y que podamos vivir siempre de forma digna, honesta y en libertad. A continuación, vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino dirigido por nuestro profesor de música, Omar Quintana. Seguidamente, vamos a escuchar las partes preparadas por nuestros alumnos. Música 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 Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, 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 oíd el ruido de rotas cadenas, de del trono a la noble igualdad, ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Sean eternos los laureles, que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Así fue que desde entonces, con nosotros se ya está. Y gracias a la independencia, hoy tenemos libertad. Abramos las ventanas, comencemos a sentir, que ya están corriendo viento con la ruma de libertad. Cune de dependencia, casita de Tucumán. ¡Viva la patria argentina! ¡Viva la libertad! Hola querida familia, a continuación vamos a disfrutar de una hermosa parte de los pequeños de Salita del Cuatro. Ellos van a saludar a nuestra querida patria. ¡Viva la patria! 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 Había una vez un caballo cabalgando a Tucumán Tenía mucha prisa, sabía que al llegar La independencia se iba a declarar Ese 9 de julio en la casa de Tucumán Caballos y carretas adornaban el lugar Ese 9 de julio en la casa de Tucumán Francisca abrió las puertas de aquel glorioso lugar Vendedores ambulantes, pero de avance y cesar La independencia se iba a declarar Ese 9 de julio en la casa de Tucumán Caballos y carretas adornaban el lugar Ese 9 de julio en la casa de Tucumán Ciencias de la casa de Tucumán Tiencias de la casa de Tucumán Vendedores ambulantes, pero de avance y cesar Están no pues en las puertas de Tucumán Tiencias de la casa de Tucumán ¡Gracias!